Bienvenidos chicos a Consejos Android, hoy te voy a enseñar un teclado que estoy usando yo muchísimo todos los días para jugar, para hacer los trabajos del instituto, para todo realmente. Es un teclado mecánico muy, muy, muy bonito y además decirte que en la descripción del vídeo vas a tener el enlace para poder comprarlo y que además vas a tener un cupón de descuento especialmente para nosotros, para el canal de Consejos Android, del 20% de descuento. El cupón lo vas a tener también en la descripción del vídeo y ahora quiero enseñarte el teclado, la iluminación, bueno es un teclado mecánico con cherry, de cherry blue. No sé si se va a ver, voy a apagar un momento, ahí está, he apagado la iluminación, como vemos es un teclado mecánico, bueno con los cherry blue que son los que hacen más ruido. Ya saben que está el cherry blue, el cherry brown, el cherry red, el cherry black y un montón de cherries en realidad. Y bueno, estos son los azules que hacen bastante ruido, hacen el ruido de click y luego veremos una prueba de sonido. Y decirte que hay varios, bueno, que es un teclado bastante compacto, la verdad es bastante compacto, no tiene apoyamuñecas porque yo el teclado que tenía anteriormente sí lo tenía, el apoyamuñecas pero este no. Bueno, decirte que se ve en este caso la placa del fondo es roja pero que también la hay en color plateado, negro y dorado si no me equivoco. Es un teclado que bueno, por detrás tiene unas pestañitas, a ver si le puedo dar la vuelta, es que lo tengo conectado al ordenador. Por aquí tiene las típicas pestañitas para poder subir y bajarlo a tu antojo, los antideslizantes. Y bueno, antes de enseñarte los modos de iluminación y demás, decirte que es un teclado que no es distribución española, es decir, no tiene la ñ. ¿Por qué? Porque es un teclado que se compra en una tienda china y tiene la distribución inglesa. Por lo tanto, como los ingleses no usan ñ, aquí no aparece la ñ y los interrogantes en vez de estar aquí arriba están aquí. Pero en el teclado están aquí, pero eso no quiere decir que realmente estén aquí cuando tú estés escribiendo. Porque si tú tienes en tu ordenador la distribución española, cuando yo aprieto aquí se aprieta la ñ y cuando aprieto aquí se escribe un interrogante. O sea, al final te acabas acostumbrando, la verdad, yo voy escribiendo tal, cuando quiero escribir la ñ escribo aquí, cuando quiero escribir un interrogante aquí y demás parámetros que, bueno, que la verdad es que tampoco es algo que sea muy complicado de hacer. Y ahora vamos a pasar directamente a los modos de iluminación, que es lo más que me gusta y me imagino que es lo más que te gusta también a ti, porque es una de las cosas por las que llama más el teclado. Y después de los modos de iluminación te haré una prueba de sonido. Para el modo de iluminación es muy sencillo, aprietas el FN y tienes, por ejemplo, bueno, decirte que tienes estos 5 modos de iluminación y luego tienes muchísimos más modos de iluminación que se mueven, por decirlo así. Con esta tecla que ahora te les enseñaré y después con el FN y hacia arriba subes la intensidad de la luz, con el FN y hacia abajo baja la intensidad de la luz. Y hacia la derecha es para darle más velocidad y hacia la izquierda para darle menos velocidad para los otros modos que ahora te voy a enseñar. Voy a apagar un momentito la luz porque, claro, tengo tantos focos aquí iluminando que no se ve bien el teclado. Voy a apagar la luz para que se vea más bonito, ¿no? Bueno, ahí está. Ya tenemos... Es posible que no veas nada, pero bueno, lo que quiero es que veas los modos de iluminación. Así que, como te dije, era apretando la tecla FN, seguramente ahora no la ves, pero no pasa nada porque ya lo has visto en el vídeo anterior. F1 y el modo de iluminación 1. Esto sería para los juegos FPS porque te lo indica el teclado. FN y la tecla 2. Esto sería para los juegos CF, pero ¿qué pasa? Que cada uno de estos modos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, lo puedes configurar a tu gusto. Entonces, el 2 me venía configurado con un par de teclas encendidas por aquí, pero yo lo que he hecho ha sido darle al FN y al Home, a este de aquí, y se apagan todas las luces y tú puedes encender cada una. Bueno, te lo voy a mostrar. Ahí, como vemos, se han apagado todas las luces y tú puedes encender cada una en plan, quiero que esta se enciende de este color, esta en vez de verde quiero que se encienda roja, esta quiero que se encienda amarilla, la M quiero que se encienda azul y así, cuando hayas terminado, le das de nuevo aquí y se habrá quedado guardado esa configuración. Entonces, si volvemos al F1, tenemos este. Si vamos al F2, tenemos la configuración que hemos guardado. Entonces, yo lo que había hecho es una configuración para todas las teclas del teclado entero. Luego tenemos el modo de iluminación 3, que sería para juegos de COD, para juegos de LOL y para juegos de carrera. Esos serían los 5 modelos de iluminación según el teclado que nos ha dado, pero ¿qué más tenemos? Que podemos apretar la letra FN y INS de insertar, la que está aquí, es decir, esta y esta, le damos aquí y aquí vamos a ir cambiando de muchos modos. El primer modo que nos encontramos es con este. Entonces, podemos también cambiarle el color, bueno, a este modo no podemos cambiarle de color. Vamos a cambiar de modo, FN y le damos a INS. Este modo, ¿qué es lo que nos hace? Pues que nos va, según la tecla que apretemos, nos va, como decir, se ilumina y se apaga. Apreto la J, se ilumina y se apaga. Y con un efecto RGB, ¿no? De todos los colores. Pero, ¿qué pasa? Que si le doy a la FN y aquí, sería el mismo efecto, pero solo con el color rojo. Si le doy al FN y aquí de nuevo, sería con el color amarillo, como vemos, sería con el color amarillo. Si le doy al FN y aquí de nuevo, sería con el color verde y así con todos los colores. Vamos a pasar al siguiente efecto, que sería como una oleada que... Que, bueno, esta oleada de color, en la cual yo la tengo en blanco. No sé si se logra ver, ver cómo es una oleada que va pasando. No se logra ver en el vídeo mucho, pero si le doy al FN y aquí, sería una oleada también de color, pero con diferentes... con una fila con cada color, lógicamente. Ahora sería en color rojo, como vemos, es una oleada que va pasando. La tendríamos también en color verde. La verdad es que este ilumina muchísimo. Como te dije, podemos darle menos intensidad de luz o más intensidad de luz. Vale. El siguiente sería el azul, el amarillo, lo típico, ¿no? Esto es para cambiar simplemente los colores. Vamos a cambiar a otro modo de iluminación. En este modo de iluminación, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Este sí que es bastante visual a la hora de bajarle la velocidad. Como vemos, le he bajado ya la velocidad y entonces ahora va más lento, pero a mí me gusta que vaya rápido, lógicamente. ¿Y qué podemos hacer también? Podemos cambiarle el color. Como vemos, ahora ya se ha pasado a color rojo. Vamos a cambiarle el color y se pasa a color lila. Y así hasta que, bueno, color azul, color azul más claro, color verde y así, bueno, con todos los colores. Cambiamos de color a amarillo y voy a volver a ponerlo en, ahora es en blanco y ahora detrás del blanco ya vendrían todos los colores. Vale. El siguiente modo de iluminación es uno que me gusta a mí muchísimo y es que cuando aprietas una tecla, pues mira lo que hace. Hace este pedazo de efecto, la verdad que muy, muy, hace un efecto muy, muy bueno. Yo, bueno, lo que estamos escribiendo, pues a lo mejor es interesante, pero a mí no me gusta mucho. Pero bueno, también es un modo de iluminación bastante interesante. Otro modo de iluminación muy, muy, muy bonito, que le gusta muchísimo a la gente este teclado, es este, ¿no? Y este tiene una peculiaridad y es que, claro, si le damos aquí, podríamos girar el sentido, pero no solo eso, sino lo más que me gusta a mí es que yo le puedo bajar la velocidad hasta el punto de llegar a pararlo. Aquí le subo un punto a la velocidad y aquí se la bajo y ya lo he parado. Y ahora entonces tendría el teclado siempre iluminado así, la verdad es que es precioso, es precioso. Y si con el FN le doy aquí y subo la velocidad, pues ya se volvería a mover. La verdad es que este modo de iluminación a mí me ha encantado muchísimo. El siguiente modo de iluminación simplemente son colores normales. Podemos cambiar de entre colores y la verdad es que este modo de iluminación no tiene truco ninguno para el que le guste tener el teclado de un solo color. A mí, por ejemplo, me gusta en blanco, pero bueno, no sé. Esto es simplemente todos los colores. Y este sería parpadeando entre colores. La verdad es que este modo de iluminación a mí no me gusta mucho tampoco, pero está bastante bien. Es como una respiración y, si no me equivoco, podemos cambiar de color, claro. Hace como una respiración entre que se apaga y se enciende. La verdad es que es bonito, es bonito, pero bueno, para gustos colores. Y ya aquí volveríamos al inicio, que serían estos cinco modos de iluminación. A mí, sinceramente, el que más estoy usando, si no me equivoco, es este. Este modo de iluminación que es una ola que se ilumina en color blanco. Me gusta el color blanco porque hace que se vean bastante las letras, porque los leds blancos iluminan bastante. Y además pega con mi ratón, que lo tengo por aquí, que es un ratón en color blanco iluminado en rojo, con el fondo de estos rojos. Tengo el setup con el fondo rojo, que lo verán por ahí. Y bueno, pega con mi mesa, pega con todo el blanco. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ah, bueno, me falta la prueba de sonido. Así que, chicos, yo me despido ya. Les dejo con la prueba de sonido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!